Comparante los delosos No sé qué te voy a hacer Comparante los delosos Le dice a su mujer Si yo te río con ojo No sé qué te voy a hacer Si yo sigo en la parranda Caramba, me vuelvo loco Ya no quiero que me abres Porque soy un hombre solo Si yo sigo en la parranda Caramba, me vuelvo loco Ya no quiero que me abres Porque soy un hombre solo La vida de un parrandero Caramba es bastante sola Ya no quiere pensar Porque se cayó a la copa La vida de un parrandero Caramba es bastante sola Ya no quiere pensar Porque se cayó a la copa Como esto si fuera poco Aquí va la despedida Ya no quiero que me hable Porque eres una pérdida Como esto si fuera poco Aquí va la despedida Ya no quiero que me hable Porque eres una pérdida Que 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 eres una pérdida Gracias.